¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien allá en casita. Mi nombre es Alex Cáceres. El día de hoy, amiga, como ya viste en el título, vamos a estar reaccionando y retomando nuestra tan hermosísima serie, amiga, tan justiciosa y satisfactoria serie, amiga, Desalojos. Ok, amiga, pues sin más bla 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 bla, amiga, vámonos al chisme directo. Ok, comenzamos. Pues entrale, amiga, ya tengo seleccionado el video, amiga. Se llama Desalojo en las Flores. Va. Ay, amiga, hay policías. Me encanta que haya policías. Me encanta todo esto, amiga. Oh, y están utilizando la barreta, amiga, Queen. Barreta Queen, amiga. Ay, está prometedor, amiga. Se oyen gritos de pájaras ahí, amiga, de gallinas. Ay, sí, están tumbando, amiga, atrás. Venga, su madre. Con una piedra, amiga, él no se esperó. Sinvergüenza. Sinvergüenza usted, que no paga la verga. Ya, ya, de todo modo, ya. Ya no la ocupa, amiga. Ya hizo lo que tenía que hacer con la piedra. Qué perra. No es aquí en México, ¿verdad? Oh, bueno, sí. Llorando con lloranda. Perdón, ni una lágrima, amiga. ¿Qué es lo que quiere es desalojar a usted? Desalojar, desalojar a la casa, desalojar. Esta reunión de hecho recién ha salido por el medio del juzgado, recién ha salido. Y mira lo que están haciendo ese abuso y aquí está mi casa. Esta reunión de hecho recién ha salido y ahorita los otros, mira lo que me están haciendo. Ha salido. ¿Quién es la persona que te intenta hacer? ¿Usted es el abuso de tu vida? Mi conviviente ha vendido a ese señor, pero cuando yo no he estado, yo no he estado. Yo sinceramente, no, no, me han hecho valer esto. No me hacían valer, o sea, porque no tenía una, un, un, confianza de unión de hecho. ¿Y las lágrimas? Salió y aún eso están rompiendo mi puerta. No, perdón, por lo cual no me conviviste. Santo Rubén Silva a venir. Ese señor dice lo ha vendido. Y él me conoce, yo me conoce. Y yo, ¿cuántas veces le he dicho que le traigan, que le pidan el dinero? Bueno, yo lo veo. Sí, bueno. El señor, al favor. Y mira, y todo esto no me va a tener valer. Es el guapo que le ponía de fuera, el que le ha pagado, ahí sí. Está bien raro esto. Ah, qué gallinero, amiga. Él ha dicho, él ha dicho que nunca había vivido conmigo. ¿De dónde es la sangre? ¿De dónde es la sangre? ¿Quién saca sangre? ¿Se golpeaba? A mí me ha dado. A Rubén. ¿A mí me ha dado? ¿Y a quién es Rubén? El dueño. ¿Quién es Rubén? El dueño mantenido nada más. Ya, pero Rubén, ¿quién es? ¿Quién es? Ay, mira, ¿por qué eres mentiroso? Si sabes que es mi esposo. Si sabes. Ya, pero este documento lo avala que sí es mi esposo, ¿ya? Era. ¿Para tú? Usted no lo puede. Es, era. Viviendo con su mujer acá. Usted era el primero que me escuchaba a su mujer. Y le engañando en nuestro... Mira, mi tema está en Lima. Eso. Mira, por desalojar. Me hacen desalojo de ocupante precario. Perfecto. Sí me han ganado con mentiras. ¿Sabes por qué? Yo tenía mi recibo de luz desde un inicio. Y no me han hecho valer las autoridades. ¿Por qué? Porque no tenía un documento judicial ni un derecho. ¿Pero quién dice recibo de luz? ¿Por qué tenía que ver? Ay, no. Eso. Recibo de luz. He estado escrita también aquí en el padrón de socios. También he hecho. Tampoco me han hecho valer diciendo que no tenía un documento judicial ni un derecho. No lo entiendo, la verdad. Contexto, por favor. Desde un inicio. Desde que he empezado a vivir. Los vecinos son testigos. Presidente de la comunidad. Pausa. En lo que entendemos o no, amiga. Te ofrezco este maquillaje. El tutorial aquí arribita. Te lo voy a dejar, amiga. Por si te interesa. Porque la verdad. Está hermoso, amiga. Ok. Por si alguien se pregunta. O bueno. Si voy a subir el tutorial de este maquillaje. Quizá ya esté subido. Ok. Porque a veces en los comentarios me dicen. Ay, por favor. Tutorial del maquillaje. Ok. Este ya está. Ok. Ahí arribita te lo dejo. Por manera. Desde siempre yo he estado aquí. Ahora que me dicen. Yo vivo ya prácticamente desde 2008, 2006 aquí vivo. Y eso. Contrato, compra y venta, desgraciadamente. Ese tiempo estaba a nombre de mi pareja. De mi ex pareja. El derecho de convivencia. ¿Usted qué es? Yo tengo aquí. Yo tengo aquí. Ahora hay que me abarca. Sí. Por ocupante precario, cierto. Me han ganado con mentiras. Porque hay mentiras. No lo entiendo, amiga. Sí. Porque sí. Sí, es de la sentencia de unión de hechos. Pero ellos hacen por desalojo por ocupante precario, cierto. No lo entiendo. La verdad, no lo entiendo. Porque yo ocupante precario. Estaba muy iluminado. No tienes que decir que no tengo. No tienes declaración judicial. ¿Esta señora te ha hecho? Sí, sí, sí. ¿Dónde te ha hecho? Acá. Por la lata. Allá. Allá. Ese es tu hijo del señor. El señor juez, eh, hacerte, eh, hacer mal la mano. Sí. A la mala quieren. Aquí yo tengo mi familia. Sinceramente. ¿A dónde voy a ir? Yo, de verdad. Yo, si, si es que no fuera mi casa, yo no voy a ser conchuda de estar aquí. Y el señor Alfonso, él sabe, él sabe por qué. ¿Y la lágrima? Él sabe, él sabe. Él sabe por qué la compró en el terreno. Viviendo con mi primo acá. ¿Y su hijo del señor? Acá se vestió con el terreno sinvergüenza. ¿Qué? ¿Apoderás todo de acá? ¿Cómo no lo he conocido? Está bien enredoso esto, amiga, por eso no estoy opinando. Hasta que sepa qué opinar, hasta que sepa cómo está el show, voy a opinar. Qué bonito maquillaje, amiga. ¿Qué, amiga? Amigo, no sé qué habla así de ella. Según ella dice, de viaje, agarrar y se vení a meter ahí en donde está venido en su casa. Alfonso Domínguez. Alfonso. Alfonso. Domínguez, ¿no? Sí, él es su padre. ¿Quién era su pareja de la señora? Rubén. ¿Era su pareja? Sí, era. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero Rubén dice que no era. ¿Y a cuánto tiempo ya? ¿Usted cree que está mal en la cabeza? Sí, está mal en la cabeza, la profesora. ¿Por qué? Según dice, ¿por qué habla así, pues? ¿Cuál es el nombre de la profesora? ¿A qué habla? ¿Quiere dar su palo? No sé cómo. ¿A quién le creemos, amiga? ¿A quién le creemos, amiga? ¿Por qué abrieron todas las puertas y esa no? Ah, ya dijo, ya ordenó. Sí, porque van a hacer lo que tú quieras, señora. Es rarísimo todo esto, amiga, la verdad. Los metiches de ahí de atrás, irá subidos ahí al Tejabán. ¿Por qué? Yo pensé que iba a estar más sabroso esto, amiga. Y está dejando mucho que desea. ¿Ya? ¿Ustedes son su pareja de hacerme? No, no, no. ¿Qué? La pareja de señor Rubén es el rey de hacerme. Yo te... Bien. Lo único buena, amiga, es que ese hombre, el de la piedra, está 23, amiga. ¿Tiene bonitas las nalgas? ¿Los documentos dónde están? Ah, y enfóquenle en las nalgas a ese de camisa beige, amiga. Algo interesante, por favor, en este video. O mínimo el paquete ahí, mira, para imaginarme que allá agarro así, amiga. ¿Tú? ¿Hace qué tiempo comprar la casa? Má, 4 años. ¿Un 4 años? Sí. ¿Y la señora ponte tiempo de ahí? Ay, para bajito la cámara, para bajito. 14. ¿El 14? Las señora les llaman que te vayan mucho saldo. ¿No más? No. ¿No, no, 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 no. ¿Yo, cuando compré la casa? Me estoy quedando con las ganas de beber gazos, la verdad. Sí, siete meses. ¿Y aunque ya están bien? Sí, también. ¿Sí, sí, 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 sí. Las nalgas, las nalgas, que salgan las nalgas. Uy, no Parece que no Ni eso está bueno, amiga De este video No, un vergal De policías, amiga Ah, pero no fuera a agarrar Un criminal, amiga Porque no hay nadie Mira todos los policías ¿Ya se fueron? ¿No hicieron nada? Vemos también este No hicieron nada Perdí el tiempo, amiga, aquí Y más efectivos policiales Mira los metiches agarrando A vergasos ahí Bueno, muy amables Vamos a conocer la otra parte también Muchas gracias Ay, la señora sigue Y ya se fueron los policías Ella tiene que mantener En el subteatro, amiga Qué bonito maquillaje, amiga Pues mira No te ofrecí una buena reacción Porque no es un buen video Pero el maquillaje ¿Qué tal? El terreno estaba ya Al nombre de Nosotros todavía Hemos comprado después Los dos compran el terreno Sí, pero yo compro Si no, desgraciadamente Porque yo trabajo siempre Yo ya estoy comprado En partes con 100 Y el señor entonces Puso su nombre El otro Y vendió Sin el consentimiento Pausa Pues yo tengo entendido Amiga Que el mero mero Nada más puede vender Si él vendió Y no le avisó a la señora Es porque pues es de él Si no No hubiera podido vender Sin ella, amiga Aunque Ella Aunque le haya dicho Oye, ¿sabes qué? Tú eres mi querida Esta casa va a ser para ti Pero si no hubo Nada de papelito Ahí firmado Ni nada, amiga Ni modo Porque de verdad Si realmente fuera de la señora Entonces no pudiera vender No podría vender Sin su consentimiento, amiga Si el señor quiso vender Es porque pues nomás Era la querida Le dijo así En una costón Esta es tu casa Y así quedó Es lo que yo pienso Es lo que yo Pues pienso, ¿verdad? Este, opino Porque Pues si pudo vender Es por algo Ahora Yo tengo Ahora sí tengo Ya mil desoluciones Yo me he hecho que tal Me han hecho Ay, mira Se está tomando Un cafecito La viejona Ahorita que acabe El teatro Pues ya Se come unas empanaditas Junto con el café Usted es el presidente De la unión de hecho Y eso decían ellos Usted ellos decían No tiene resolución De unión de hecho Decían No tiene resolución De unión de hecho Y por eso me han ganado En el curso Pero por ocupante precario Porque no me han hecho Valer nada Ni mi Usted puede señora Y ahora sale esto Bueno Por falta Como yo no tengo tiempo Y un trabajo Para mantener a mi hijo Ahí recién Sale esto Y mi abogado Será como dice Que va a presentar Otros documentos Pero recién Ahora sale Y en ese De hecho Ahí sale la propiedad Ahí se le ven Con lágrimas Por fin No cuenta Ni contará Pues eso te pasa Por ser la otra amiga Y no saber Ser la otra Pero si hay este documento En mi hijo Como eso no rejudicia Por eso también Se le llamaba Porque usted presentó Pero ha presentado A la corte También el documento No a la corte Está salido Reciba No mi abogado Usted tendría en la mano ¿De qué momento está hecho? Bueno A la puerta De allá de la cabella La mina Es su hijo Del señor Es el presidente joven Con respecto Al documento Hazle la piedrota El joven El joven Es su hijo Del señor Alcón Todos ellos Mediagarrería Y son inquilinos Ahora al otro lado Es inquilinos Pues yo pensé Que iba a estar Más interesante Y la verdad No Siento que perdimos El tiempo aquí Amiga O no sé Dime tu opinión Ahí en los comentarios Porque si lo voy a subir Sobre todo Por lo de ¿Qué opinas tú Amiga? Si tú fueras La otra Y si tú No sé Tu amante O tu sugar Te promete un depa Amiga Hazlo firmar O qué Tú no te apendejes Amiga Tú Papelito Por más Que esté ahí Endulzadito Amiga En un acostón De que Ay Esta es tu casa No Yo vengo preparada A mitad del palo Amiga Que te esté Ay Ay Esta es tu casa Mi amor Así Y tras amiga Ahí mismo En el guayabo Fírmame pues Fírmame la verga No te Vayan a Agarrar dormida Amiga No interrumpas El palo Porque en lo que Te rompes el palo Pues ya le quitas La idea del amor Al hombre Y ya no te va a querer Firmar Así que ahí arriba Ay Es más Cuando esté firmando Ay Sigue el gato Amiga Agarrando sabergazos Cuando esté firmando Amiga Hasta más recio Le haces Amiga Para que se le olvide Lo que está firmando Ay 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 Si mi amor Firma Firma Así amiga Yo te lo aconsejo Amiga Yo ese consejo Te doy Porque tu amiga Alex Cázares Soy Pues es todo Amiga Espero que te haya gustado Este video Si te gustó Comenta Comparte Suscríbete Y todo ese choque Se dice Tú ya sabes Qué hacer Amiga Si te gustan Mis consejos Pues quédate aquí En mi canal Allá abajito Dale a suscribirte Amiga Aquí abajito Te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas Ir a seguirme Tengo facebook Instagram Y tiktok Ok Nos vemos en otro video Amiga Los quiero mucho Les mando besitos Hasta luego Chau 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 Chau